Venimos aprendiendo, van haciendo los nuevos poetas de mi provincia, Ramiro González. Que ustedes me lo enrochen, ya me han dicho que anden bien por acá cerca. Y vive a la vuelta de mi barrio, eh. Lucero Cantor. Lucero Cantor. Lucero Cantor. Ya no soy más que este parche, enciende para el carnaval, el grito de su chinera, como de arena molendo a cantar. Casa de luna, no sé el cantor, no sé el cantor. Si compras faltan señores, por compras no estén llorando, en mi casa tengo un árbol, con compras encalareando. Vibra la luna en los alas, y allá en el árbol, vibra la cible en mi pecho, sacando bailas de la vida. Casa de luna, no sé el cantor, luz en mi pecho, sacando bailas de la vida. Casa de luna, no sé el cantor. 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 Gracias.